Hola y bienvenidos compañeros dibujantes. El día de hoy trazaremos a Flash estilo kawaii, uno de mis personajes favoritos. Para esto lo primero que vamos a trazar es un círculo. Después este círculo lo vamos a dividir por la mitad. De esta mitad vamos a trazar una pequeña curva hacia abajo y hacia arriba, para que nos dé esta forma como si fuera un grano de café. Ya que tenemos este trazo, lo que vamos a hacer posteriormente es dibujar dos elipses, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Después dibujaremos una pequeña curva en el centro, vamos a trazar su antifaz hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Una vez que trazamos el antifaz dibujamos dos pequeños puntos para trazar la nariz. Y después dibujaremos su boca trazando una pequeña línea, en este caso voy a hacer algo parecido a una W. Pasamos dos pequeños rectángulos a los laterales y un piquito, como si fuera un triángulo del lado. Después vamos a hacer los rayos porque acaba de... Está corriendo, por eso tiene esta luz, esos truenos. Trazando líneas únicamente hacia el lado derecho. Para el ojo lo que voy a hacer en este caso es trazar otra curva hacia arriba, porque va a tener los ojos cerrados. Está sonriente. Para el cuerpo trazamos un cuadrado, la forma de un cuadrado. Después un triángulo invertido en la parte de abajo. Vamos a dibujar las típicas letras U para ir trazando las piernas. La del lado derecho y la del lado izquierdo. Recordemos que trazamos una U para la pierna y otra U para lo que sería la pantorrilla. Para los brazos igual trazamos una U. Después un círculo que va a ser la mano. Al dividirlo con dos líneas, perdón. Una, dos. Y después colocamos una pequeña curva en la parte de arriba para el dedo gordo. Para el brazo del otro lado trazamos la U. Otra U porque este va a ser el antebrazo. Y un triángulo para dibujar su mano. O tener una línea guía para trazar su mano. Para esta mano lo único que vamos a hacer es una curva en medio del triángulo. Y después redondeamos la parte de arriba. Empujamos una pequeña línea. Y lo que sería el dedo medio. Otra curva para marcar al otro dedo. Y redondeamos la otra esquina. De esta manera tenemos la mano. Dibujamos su cinturón con esta línea quebrada. Y como le hicimos con la parte superior del antifaz. Trazamos otras líneas para marcar que vienen a toda velocidad. Es el haz de luz que deja. Dibujamos su emblema o su logo. Que es un rayo en el centro de su pecho. Primero un círculo y después trazamos. Esta pierna no me convenció. Entonces la corregiré. O lo mismo. Trazo una U. Otra U. Después únicamente. La parte de un círculo. Pero la voy a corregir. Volvemos a trazar líneas quebradas. Terminamos de decorar el fraje o su disfraz. De esta manera terminamos de trazar a nuestro flash. Lo único que sigue es. Entintar. Colorear. Los dejo con el proceso. Y en un momento nos escuchamos para la despedida. Bien. Y de esta manera terminamos a flash estilo kawaii. Muchas gracias por haber visto el video. Recuerda suscribirte. Darle me gusta. Activar la campanita. Llamar a todos tus amigos. Y compartirlo con todos tus amigos. Para que todos dibujemos. Muchas gracias y hasta la próxima.